de la ciudad de San Antonio, Iniciamos con noticias internacionales, específicamente dándole seguimiento a la tragedia de más de 50 personas que fallecieron en San Antonio, Texas. Allá se encuentra específicamente el periodista de La Voz de América, Jaime Moreno, quien ha seguido de cerca esta historia desde el inicio, desde que empezaron a reportarse la posibilidad de que en un vehículo pesado había inmigrantes que habían fallecido. Jaime, bienvenido, como siempre a TN23, ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto del tema? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo aquí desde el consulado de México en San Antonio, a donde están llegando las personas que buscan de alguna manera confirmar o descartar que sus familiares hubiesen sido trasportados en este camión y que hagan parte de las personas que no han logrado ser identificadas. Mientras tanto, la Corte Federal que sirve a TN23, se tenía programado hoy que dos de los sospechosos tuvieran que acudir a la Corte, pero por otro procedimiento técnico no lo hicieron. Se espera que tenga que ser reprogramado. Al igual que está la espera de si procederá o no a la presentación y a la escucha de los cargos por parte de quien sería el cómplice del público, podríamos establecer si de golpe tendría un rango mayor en lo que sería esta red de tráfico de migrantes. Esta persona ha sido involucrada en la investigación porque se encontraron mensajes de texto, mensajes de texto entre él y el conductor haciendo a los que la tricotrido que venían haciendo con los migrantes y por esta razón el Departamento de Justicia nos levantó tarde, fue una toma de descontráfico humano que condujeron a la muerte de 53 personas. Jaime, en el caso de estas personas, pues es importante la investigación para determinar de qué cantidad de personas estamos hablando involucradas en esta red de trata de personas. En el caso del conductor específicamente, de acuerdo a lo que indican las leyes estadounidenses, ¿podría ser castigado incluso con la pena de muerte como se ha especulado? Esa sería la sentencia máxima de la carrería. Homero Zamorano, él es la persona que los dejó abandonados ahí en una vía desolada y esa sería la sentencia en el caso de que quede pues ser declarado culpable, inclusive la pena de muerte, así como usted lo dice. Esa es lo que se está enfrentando en este momento, es una persona que tenía un pasado complicado, pasado criminal, también de abuso de estupefacientes, guerreras, y es lo que sabemos de él, falta esperar en la segunda audiencia su declaración, porque en la primera audiencia, en donde él simplemente escuchó los cargos del Departamento de Justicia, ahí no tuvo mayor oportunidad de decir nada, simplemente de responder si sí estaba entendiendo, ¿no?, en los cargos que le estaban aplicando en esos ciudadanos estadounidenses, y esta es la situación con esta persona que tendrá que volver a la corte en la próxima semana. Bien, mientras ocurre esto a nivel judicial, ¿qué se sabe, Jaime, de las personas que continúan en los hospitales? Lo que se sabe es que al menos dos de estas personas han evolucionado mucho mejor y querían dar de alta al día de hoy, son en total 11 sobrevivientes que están distribuidos a seis hospitales, inicialmente eran 16, pero desafortunadamente cinco fallecieron, y quedan estas personas que serán muy importantes en esclarecer lo que ocurrió, y también será muy importante para llevar a la condena a las personas acusadas, y que se expanda probablemente también el número de personas que serían vinculadas a la investigación. Derivado de la tragedia, Jaime, en cuanto a estas personas reciban el alta de los médicos, y esperando que también puedan ser testigos clave para el juicio que enfrenten los responsables en su momento, es decir, que estas personas, pese a que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, van a permanecer por lo menos durante algún tiempo en ese país. Si así lo desean, pueden permanecer en Estados Unidos, tienen la posibilidad de aplicar a una de las visas que se le otorga a extranjeros que han sido víctimas de algún delito en Estados Unidos, el delito del cual fueron víctimas, pues evidente, y tienen esa opción, ¿no? Y con esa opción podrían seguir en Estados Unidos, mientras siguen siendo parte, digamos, como testigos del proceso. Bien, vamos a estar muy atentos, estamos muy atentos, de hecho, siempre lo que está ocurriendo en ese país, sobre todo ahora, después de reportarse esta tragedia. Jaime, excelente trabajo, como siempre, Jaime Moreno, es periodista de La Voz de América, en vivo desde San Antonio, Texas, para TN23. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!